Bienvenidos a la sesión informática del Colegio Comunitario Inver Hills. Hoy cubriremos los hechos de Inver Hills, títulos, certificados y opciones de programas, camino a bachillerato y plan de transferencia, precio de matrícula y opciones de pago, recursos y servicios para estudiantes, cómo aplicar y pasos de matrícula. Somos nacionalmente reconocidos. Somos parte de los mejores 25 colegios comunitarios y somos clasificados como el número 12 para estudiantes adultos, más de 26 años, y número 5 para veteranos y militares. Acreditación regional y miembro de la institución de Minnesota State o Min State. Somos un grupo diverso estudiantil. Matrícula estudiantil es hecho por 4,100 estudiantes en combinación de tres semestres, otoño, primavera y verano. Horario y créditos son una combinación de tiempo completo, 12 o más créditos y tiempo medio. El ambiente educacional son clases normalmente entre 20 y 25 estudiantes. Opciones y horarios flexibles por línea combinación, noche o día, acelerado y más. 50% de los estudiantes son estudiantes tradicionales que acaban de salir de la escuela y 50% de los estudiantes son estudiantes adultos o adultos que tienen más de 26 años. Tenemos diversidad cultural. 33% de nuestros estudiantes se identifican como estudiantes de color. Tenemos varias opciones de asociados. El primer asociado es el asociado de arte. Este asociado se trata de créditos generales o clases generales y es especialmente para estudiantes que posiblemente no saben exactamente cuál carrera quieren, pero también quieren tener créditos para tal vez transferirse a una universidad de cuatro años. El segundo sería asociado de artes finos. Este asociado se trata de clases de arte, dibujar, pintar, fotografía, música y más. El asociado de ciencias se trata de ciencias científicas o ciencias sociales. Y el último sería el asociado de ciencias aplicadas que incluye enfermería y clases de emergencia. También tenemos opciones de certificados y entrenamientos ofrecidos. En esta lista uno puede ver los programas más populares. En esta lista son todas nuestras, todos los asociados que ofrecemos en Inver Hills. Si quieres más información por favor dirígete al sitio de web de inverhills.edu y busque las opciones de los asociados. Plan de transferencia. Ya que sea que estés decidido o indeciso, tenemos programas y ayuda para asesorar y aconsejarte a cómo transferirte a otra universidad o colegio. Tenemos centro de recursos de transferencia y te podemos ayudar con investigación y descubrimiento personal. No importa dónde vaya, el plan es necesario. Planea con anticipación siempre que sea posible. Haz preguntas y pide ayuda. Posibles destinos de transferencia sería donde sea. Minnesota State o parte del sistema dos o cuatro años. El sistema de la Universidad de Minnesota. El costo de matrícula y cuotas. El costo de matrícula y cuotas. La matrícula está basada en el número de créditos registrados que el estudiante toma cada semestre. Matrícula más las cuotas para el 2020 a 2021. El estándar sería 183 dólares por crédito. Por línea y combinación sería 193 créditos por crédito. Un año de tiempo completo, que es aproximadamente 30 créditos, sería el precio 5,490 más los libros. La comparación de costo. Pasada a los años 2016 al 2017, Inver Hills estaba al 5,333, seguido por otras universidades y colegios del sistema de Min State, que lleva más o menos a 8,000 a 10,000. Luego sigue la universidad de Minnesota, que el costo sería a 14,000 a 16,000. Luego, colegios y universidades privadas al 20 al 25,000. Y colegios y universidades privadas de cuatro años sería a 37,000 a 40,000. Tenemos varias opciones para pagar sus clases. La primera opción es enviar una aplicación gratuita de ayuda federal para los estudiantes o FAFSA en línea al sitio de web fafsa.gov. Esta aplicación te da oportunidades para ganar becas, préstamos, work study, trabajo estudiantil. Esta aplicación es basada sobre el monto que uno gana en su hogar. Si eres independiente, sería basado sobre cuánto ganas por un año. La segunda opción sería aplicar para becas. Inver Hills ofrece más de 55 becas y la aplicación es muy fácil de llenar. La aplicación toma 15 a 20 minutos para llenar y luego toda la información es comparada para ver si te puedes ganar una de las 55 o más de una. También hay aplicaciones para becas fuera del colegio comunitario. Uno puede fácilmente buscar por el internet, pero toma en mente que las aplicaciones deben de ser gratituas. Si una aplicación te está pidiendo un pago, por favor no llenar esa aplicación. La tercera opción sería plan de pago. Tenemos varias opciones para plan de pago que sería fácilmente y te ayudaría a hacer un plan para cómo pagar sus créditos. La cuarta opción sería beneficios del trabajo. Algunos trabajos tienen reembolso de matrícula, te pagan por tu empleo y tienen becas de la compañía. La quinta opción sería para veteranos y militares. Veteranos y militares tienen beneficios para pago de clases universitarias y de colegio. Cuando vayas a llenar la aplicación de FAFSA, por favor incluye el código 006935 para la aplicación darnos los documentos de una vez. Pasos de matrícula. El primer paso sería completar la aplicación de Inver Hills. El costo para la aplicación es $20. Si corresponde, presente transcripciones oficiales de otras instituciones y completa requisitos para evaluación de matemática e inglés. Si eres un estudiante que acaba de graduarse de la escuela, por favor llame a su escuela para que nos manden esos documentos. Para tomar el examen acuplacer es un examen gratuito. No es necesario tener cita, nada más presente su ID. Subpuntajes del ACT que califican dentro de 5 años, matemática 22 o más, lectura sería ahora 18 o más e inglés 18 o más. Si te ganaste estos puntajes, no es necesario tomar el acuplacer. Si estos puntajes son menos de los números que he presentado, sí tendrás que tomar el examen acuplacer. Crédito universitario previamente obtenido, SEO mejor, prueba a través de las transcripciones oficiales. Una vez que la aplicación esté completa, regístrate y asista a una sesión de orientación y matrícula de nuevos estudiantes. Ya que termines estos cinco pasos, estarás listo o lista para empezar las clases. Tome en mente que para aplicar por FAFSA es mejor aplicar temprano. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor, llame a nuestra oficina al 651-450-3902 o mándenos un correo electrónico a admissionsainverhills.edu. Gracias por visitar con nosotros y asistir esta sesión informática. Esperamos que te unas a nuestra comunidad del campus.